20 beneficios y propiedades del jengibre para la salud. El jengibre, esa especia picante que nos encantan las carnes, los adobos, los aderezos y en una taza de té caliente, tiene increíbles beneficios para la salud que te harán querer incorporarlo más a tu dieta. El jengibre viene en diferentes formas eficientes y efectivas, fresco, congelado, seco, en polvo o incluso en forma de aceite. Tiene varios beneficios probados y muchos más que se están estudiando. Si estás buscando formas de comer jengibre que sean más que el té tradicional, entonces quédate a ver este video. Número 1. Acelera la recuperación del entrenamiento. Se ha demostrado que para calentar, el jengibre disminuye el dolor muscular después del ejercicio. No se sabe durante cuánto tiempo necesitas ampliar el jengibre en tu menú, pero ciertamente no está de más agregar un poco en la sopa o salsa de pasta para ayudar a prevenir el dolor muscular. Número 2. Ayuda a la digestión. Hay una razón por la cual el jengibre fue la recomendación de nuestra abuela para aliviar el malestar estomacal. Si bien el refresco nunca es una opción inteligente, los sorbos con infusión de jengibre sí lo son. Se dice que este té ayuda con las náuseas y la digestión. Incluso puedes agregar un poco de miel o stevia para endulzar la amargura del jengibre si así lo deseas. Una investigación descubrió que podría atenuar varios problemas digestivos, incluidas las úlceras, el estreñimiento y la indigestión. El jengibre seco se ha utilizado durante miles de años para tratar malestares estomacales y náuseas. El compuesto farmacológicamente más activo en este alimento se llama gingerol y se cree que tiene un impacto favorable en el tracto gastrointestinal. Número 3. Ayuda a combatir enfermedades. Puedes contrarrestar el daño del ADN con una dosis diaria de jengibre. Numerosos estudios de laboratorio también muestran que tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que pueden desempeñar un papel en la prevención de enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Un estudio descubrió que podría ser más efectivo que un medicamento de quimioterapia específico para combatir las células madre del cáncer de mama. Número 4. Acelera el metabolismo. La raíz de jengibre puede suprimir el apetito y acelerar el metabolismo y por lo tanto contribuir a la pérdida de peso. Las altas dosis de jengibre concentrado pueden afectar la coagulación de la sangre, aumentar la producción de ácido estomacal y pueden interactuar con algunos medicamentos, por lo que las personas siempre deben consultar con su médico antes de comenzar un suplemento de jengibre o informarles si actualmente están usando uno. Número 5. Mejora la circulación. El jengibre dilata los vasos sanguíneos y por lo tanto tiene un efecto anticolesterol. También tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias que tienen un efecto positivo en la circulación sanguínea. Número 6. Alivia las náuseas matutinas. El jengibre también es eficaz para tratar las náuseas, especialmente las matutinas. Si bien los resultados, los niveles de dosificación y las fuentes de jengibre, ya sea en suplementos o en polvo, varían. La mayoría de los estudios han encontrado que el jengibre es más efectivo que un placebo para aliviar las náuseas y los vómitos relacionados con el embarazo. Así que la próxima vez que sientas náuseas, prueba con jengibre. Masticar la raíz puede ayudar a aliviar las náuseas y el vómito. Con la próxima temporada de gripe, un poco de raíz de jengibre fresca es algo que debes tener en tu alacena. Puede ayudar a tratar el malestar estomacal causado por la gripe, así como el mareo, la cirugía y ha sido ampliamente utilizado por pacientes con cáncer para tratar las náuseas que a menudo acompañan a la quimioterapia. También ayuda al sistema digestivo a funcionar correctamente, al ayudar a absorber mejor los alimentos, por lo que si sientes un poco de náuseas porque has comido demasiado, masticar un poco de jengibre ayudará. Número 7. Ayuda con los síntomas del resfriado. Esta pequeña raíz tiene grandes resultados cuando te sientes mal. Los sesquiterpenos, un químico antiviral, luchan fuertemente contra el rinovirus, mientras que el gingerol y el shogaol alivian el dolor, la tos y las fiebres. El jengibre se ha usado durante muchos años para ayudar a tratar el resfriado común y la gripe. Los estudios han demostrado que remojar solo dos cucharadas de raíz de jengibre fresco en agua caliente y beberlo solo dos o tres veces al día ayudará a prevenir el resfriado y la gripe. En lugar de tratar estos síntomas cuando aparecen, en realidad puede ayudar a evitar que los experimentes. Simplemente bebe el té de jengibre varias veces al día durante la temporada de resfriado y gripe y es posible que ni siquiera tengas que preocuparte por sentirte enfermo. Número 8. Reduce el dolor de artritis. Se ha demostrado que reduce la gravedad de los síntomas de la osteoartritis en las rodillas doloridas. Esto probablemente se deba a la capacidad para controlar la inflamación celular. El extracto de jengibre es tan beneficioso para disminuir la hinchazón y el dolor relacionado. Esta podría ser una alternativa futura al ibuprofeno y otros medicamentos antiinflamatorios. Este efecto antiinflamatorio también puede mejorar la movilidad articular. Número 9. Ayuda con los calambres menstruales. Una dosis saludable de té de jengibre y 30 minutos de ejercicio aeróbico podría ser la cura milagrosa que se ha estado buscando para calmar los calambres. Según investigaciones, una dosis de 750 a 2000 microgramos de polvo de raíz de jengibre durante los primeros tres días de tu periodo parece ser la cantidad mágica que funciona mejor. Así que intenta agregar una pizca a los alimentos y verás los resultados. Número 10. Apoya el tratamiento de la diabetes tipo 2. El consumo de jengibre se ha relacionado con niveles más saludables de azúcar en la sangre y un mejor colesterol. Los científicos piensan que esto puede ser provocado por las propiedades del gingerol para acelerar la velocidad a la que las células musculares y grasas comen glucosa. Existe un vínculo positivo entre la ingesta de jengibre y la reducción de los niveles de azúcar en la sangre. La regulación de la respuesta a la insulina en personas con diabetes y un mejor metabolismo. Un estudio en animales alimentó a las ratas con una mezcla de jengibre y canela y vio una reducción en el peso corporal, entre muchos otros beneficios para la salud. Número 11. Ayuda a combatir la migraña. Las migrañas son las peores, pero el jengibre podría evitar que caigas en la sala de emergencias. La clave podría ser la capacidad para inhibir la síntesis de prostaglandinas, evitando que los vasos sanguíneos se hinchen y generen presión. Un estudio encontró que tomar jengibre en polvo era tan efectivo para tratar las migrañas. Además, ayuda a calmar el estómago que a menudo acompaña a un dolor de cabeza de migraña. Número 12. Ayuda con la memoria. El jengibre puede amortiguar el cerebro contra el Alzheimer. La enfermedad neurodegenerativa está vinculada a depósitos pegajosos de proteínas amiloides en el cerebro. Sin embargo, el jengibre puede proteger las células cerebrales de estas placas, retrasando el inicio y la progresión de la enfermedad. Número 13. Alivia el dolor de artritis. El jengibre puede ser útil para reducir el dolor de las articulaciones y la inflamación en pacientes con artritis. Esto se debe a que contiene potentes sustancias antiinflamatorias que pueden inhibir la formación de citocinas inflamatorias. El extracto de jengibre reduce significativamente los síntomas de la osteoartritis de la rodilla. Las articulaciones y músculos con dolor son relativamente comunes durante los meses más fríos. Si solo agregas unas gotas de aceite de jengibre al agua de tu baño y lo remojas durante al menos 15 minutos, esos dolores y molestias desaparecerán. Este es un gran tratamiento para aquellos que sufren de artritis y para cualquiera que se sienta un poco adolorido después de realizar actividades extenuantes. Número 14. Ayuda con problemas respiratorios. El jengibre tiene propiedades antihistamínicas naturales, por lo que si padeces un resfriado, gripe, bronquitis o algo más grave puede ayudar. Muchos usan el jengibre para tratar las alergias y se ha demostrado que inhibe la contracción de las vías respiratorias y ayuda a estimular la secreción de la mucosidad, por lo que esta funciona de maravilla para quienes tienen neumonía. Solo una cucharadita del jugo mezclado con una cucharada de miel puede ayudar a curar el dolor de garganta y el té de jengibre es una bebida de invierno muy popular porque ayuda a prevenir la congestión y los problemas sinusales. Número 15. Ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. El jengibre puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, nuevamente ayudando a combatir el resfriado y la gripe, así como otras enfermedades. Solo una gran cantidad de jengibre todos los días puede ayudar a prevenir derrames cerebrales y ataques cardíacos porque ayuda a inhibir los depósitos de grasa que normalmente se introducen en las arterias. Puedes beber té de jengibre o simplemente agregar un poco de especias a tus comidas varias veces por semana para reducir significativamente el riesgo de enfermedades. Número 16. Ayuda con los dolores de cabeza. El jengibre puede ayudar a aliviar los dolores de cabeza, incluso como ya hemos mencionado las migrañas también. Para los dolores de cabeza en realidad no tienes que comer la especia, solo usa jengibre en polvo para crear una pasta y luego aplica esa pasta en la frente. Ayuda a aliviar la inflamación en los vasos sanguíneos aliviando así el dolor de cabeza. Muchas personas sufren este tipo de dolores debido al clima frío, en su mayoría relacionados con los senos nasales. La pasta de jengibre puede ayudarte a disfrutar los meses de invierno sin preocuparte por un dolor de cabeza todas las mañanas. Número 17. Ayuda a prevenir el cáncer. La raíz de jengibre tiene muchos antioxidantes y tiene el poder de reducir la cantidad de células cancerosas para ciertos tipos de cáncer. Sin embargo, si ingieres la raíz, ya sea agregándola a los alimentos, masticándola o en un té, será muy útil para prevenir este tipo de enfermedad. Número 18. Mejora la salud del cabello. La gente del este de Asia ha usado el jengibre como un medio para promover el crecimiento del cabello durante años. De hecho, un estudio encontró que hay un remedio de jengibre para resolver problemas como la caída del cabello, la caspa y las puntas abiertas. Para crear un tratamiento a base de jengibre, tan solo mézclalo con cebolla, con aceite de oliva y aloe, y luego aplícalo sobre el cabello dañado. Número 19. Ayuda a sanar heridas. El jengibre tiene fuertes propiedades antimicrobianas, lo que significa que puede ayudar a sanar heridas y cortes abiertos mucho más rápido. En realidad no tienes que poner jengibre en la herida para obtener los beneficios. Simplemente con beber el té es suficiente. Comer las galletas o agregar un poco a las comidas y esas llagas sanarán rápidamente. Número 20. Ayuda con la fiebre y escalofríos. Esa fiebre y esos escalofríos que te da al resfriado la gripe no serán nada cuando bebas un poco de té de jengibre todos los días. Debido a que promueve la secreción de mucosidad, también ayudará con la congestión y beber antes de que sientas la fiebre y los escalofríos, puede detener esos síntomas antes de que comiencen. Puedes comprar té de jengibre en tiendas de alimentos naturales o hacerlo tú mismo. Ya hemos hecho aquí en el canal un té de jengibre, el cual te dejaré el link en los comentarios. Sin importar cómo lo consigas, sin duda te ayudará a mantener a raya esos escalofríos y fiebre. Así que ahora ya sabes mucho más sobre esta raíz. Si te ha gustado el video, regálame un like y suscríbete al canal activando la campanita para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que estaré subiendo. Hasta la próxima.